Ahora hemos llegado al punto en el cual tenemos que plantearnos la definición del alcance del proyecto. El alcance del proyecto forma parte también como los anteriores que hemos visto del grupo de procesos de planificación. Definir el alcance es describir con detalle el proyecto y sus productos entregables. Vamos a definir qué es lo que se debe entregar, se debe definir con mucho detalle para saber exactamente qué es lo que hay que hacer después porque a continuación una vez definido cuál es el alcance del producto es relativamente sencillo saber definir cuál es el alcance del proyecto, es decir, cuál es todo el trabajo que es lo que es el alcance, es el trabajo, el alcance del proyecto es el trabajo que es necesario ejecutar para llevar a cabo el proyecto y producir los entregables que hemos pactado con nuestro cliente o con nuestro sponsor. Es por lo tanto un proceso muy importante, es fundamental para el éxito del proyecto conocer cuál es el alcance del producto y conocer cuál es el alcance del proyecto, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer también es muy importante. Ya sé que la cantidad de cosas que se pueden no hacer es mucho mayor que las que se pueden hacer pero siempre es bueno hablar de las exclusiones del proyecto que incluiremos a continuación. El proceso se diseña de esta manera de tal manera que tiene las entradas que son las clásicas en estas etapas iniciales del proyecto con el acta de constitución del proyecto, el plan de gestión del alcance que ya lo tenemos, los requisitos de los que hemos hablado anteriormente y por supuesto como en muchos de los casos los activos de los procesos de la organización, procedimientos, políticas, obligaciones, restricciones que puedan obligarnos a hacer las cosas de una determinada manera. Luego aplicaremos una serie de herramientas y técnicas y obtendremos unas salidas que fundamentalmente la salida que se produce aquí hay dos pero una es la más importante que es el enunciado del alcance del proyecto y evidentemente este enunciado según como haya resultado puede provocar que haya que actualizar otros documentos del proyecto como consecuencia de lo que se ha definido en el enunciado pero realmente el propósito de la definición del alcance es producir este enunciado del alcance del proyecto que insisto incluye el alcance, la descripción detallada del producto y la descripción detallada del alcance del proyecto. ¿Cómo se consigue una descripción detallada del proyecto? Hay que recolectar los requisitos que hemos hecho en etapas anteriores o en momentos anteriores y convertirlos en características del producto, hay que ser capaz de convertir todos los requisitos que hemos recogido, que hemos priorizado y que hemos seleccionado como válidos y llevarlos al alcance en forma de características del producto o en caso de que fuera necesario en forma de características o inclusiones que se deben añadir al proceso del proyecto que pueden ser restricciones de a lo mejor tener que pedir determinadas autorizaciones o cualquier otra de ese estilo. Los elementos del enunciado del alcance del proyecto son una descripción del alcance del producto del proyecto que es un proceso iterativo y esto se debe a que como hemos dicho antes el alcance inicial, la descripción del producto generalmente es de un nivel de detalle bajo a las etapas iniciales y según se va concretando y se van enseñando modelos o se van produciendo partes del mismo muchas veces recibiréis nuevas entradas, nuevas informaciones que hacen que debamos modificar el alcance del producto nuevamente y es por lo que es iterativo. Debemos tener claros los criterios de aceptación del producto que estos se definen o vienen dados por los requisitos de los que hemos hablado anteriormente, los criterios de aceptación son formas de medir el producto y saber cuándo lo vamos a dar por bueno o cuándo lo vamos a dar por insuficiente, hay una lista de productos entregables que pueden ser productos en general pueden ser físicos pero pueden ser también productos de tipo no físico como desarrollo de software y muy importante las exclusiones o las restricciones, las exclusiones son importantes en cuanto que podemos dejar claro a nuestro cliente o a otros actores que tienen intereses en el proyecto saber qué es lo que no deben esperar del proyecto y esto es bueno tenerlo pactado desde el principio y es uno de los objetivos de este documento, cuando yo tengo definido el alcance y lo tengo en un documento recogido con toda la explicación detallada de lo que contiene e incluso una referencia a exclusiones de ese proyecto se pacta con los interesados principales y de esta manera no nos llevamos sorpresas en las etapas posteriores ni tenemos que incluir nuevas características que sean complicadas en las fases de ejecución y por supuesto se deben incluir también hipótesis o supuestos que se han tenido en cuenta para desarrollar este alcance o de desarrollar el alcance del producto o del proyecto. En el acta de constitución del proyecto se supone que ya tenemos un alcance descrito pero es un alcance muy poco detallado, es un alcance que permite lanzar el proyecto, permite tomar ciertas decisiones de inicio del proyecto y si queremos ir por él o no queremos ir por él pero con esa descripción y ese detalle no somos capaces de producir una lista de características que nos lleven a definir el contenido del trabajo del proyecto, es decir, el trabajo que va a ser necesario para conseguir completar ese alcance. Esto se realiza en esta etapa en la cual al trabajar el enunciado alcance del proyecto lo que obtenemos es un alcance con detalles suficientes como para poder progresar en los siguientes procesos de planificación del proyecto y trabajar con ellos y empezar a ejecutar el proyecto proyecto. Y esta es la razón por la cual el enunciado del alcance es otro proceso más y no es suficiente con lo que hemos incluido en las etapas previas del proyecto en las cuales los detalles no eran suficientes como para producir una lista de trabajos o tareas y empezar a ejecutar.